Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Pritcher Sports, el día de hoy miércoles 19 de junio del año 2024, a solo un día para que comience la Copa América. Antes de comenzar con el vídeo agradecemos a la fuente de exitosa deportes Arequipa. Entonces, el día de hoy miércoles, hay un tema sobre lo que dijo Ricardo Betoqui de Melgar y sobre otros temas que tocó. Aquí les dejamos todos los detalles. Efectivamente, en la víspera en el programa de Contacto Sur, en el programa deportivo de esa casa emisora radial, donde habitualmente está hablando Ricardo Betoqui, y también hay que decirlo, habitualmente habla Ricardo Betoqui en Contacto Sur, lo lo digo así como esta, tal y cual. Una vez más, brindó declaraciones sobre la actualidad del equipo rojinegro, y vamos a desmenuzar lo que nos ha dejado, porque hay puntos importantes de cara a lo que el hincha debe saber, a lo que el hincha está interesado, especialmente en la parte futbolística. Ha dejado muchos puntos por analizar las declaraciones de Ricardo Betoqui, administrador de Melgar. También habló sobre el tema de Bragarnic. Ojo, este empresario argentino, un brocaster, al parecer, del fútbol, que tiene vínculos con el equipo rojinegro, porque hay tres elementos que tienen, a ver, o que forman parte del mercado de jugadores y entrenadores que tiene Bragarnic. Pero también no es la primera vez. Pablo de Muner, en su momento, también es representado por Bragarnic. Osela, representado por Bragarnic. O sea, no es la primera vez que este empresario argentino tiene vínculos con Melgar. ¿Qué es lo que dijo Betoqui al respecto? Dijo que, específicamente, ¿no? En el fútbol tienes que tener alianzas, socios, estratégicos, para poder, bueno, lógicamente dotar de entrenadores o futbolistas en un equipo. ¿Es válido? Por supuesto, es válido. Es válido. O sea, tú no vas... Es válido mientras los negocios sean claros, ¿no? O sea, sean serios, sean negocios responsables o sean negocios que beneficien al club. Bueno, no está negando acá que no esté ligado a Melgar. O sea, está ligado. Porque hay tres jugadores del equipo rojinegro que pertenecen a esta empresa del argentino Bragarnic. Bueno, es uno de los varios temas que ha tocado ayer el señor Ricardo Betoqui, administrador de Melgar, una vez más con los amigos de Contacto Sur en lo que va del año. Y bueno, también ha hablado de la parte futbolística, que es otro de los tópicos que le interesa a la fanaticada arequipeña. Si va a haber refuerzos, no va a haber refuerzos. De repente por ahí uno pensaba de que podía soltar alguna novedad, a diferencia de lo que dijo Marco Valencia la semana pasada, que no ha pedido refuerzos y simplemente Betoqui ha ratificado que Marco Valencia como tal no ha pedido incorporaciones para afrontar el torneo clausura. Pero que en el fútbol, como todo es cambiante, cualquier cosa puede variar de un día para otro, no podríamos tampoco sorprendernos de que se pueda estar abriendo la probabilidad y posibilidad que pueda llegar alguna incorporación. Sí, bueno, y eso podría darse también con el paso de los partidos, ¿no? O sea, ¿hasta cuándo tienes para poder incorporar a este elemento? Que sería uno, ¿no? Porque solo hay un extranjero, pero puede reforzarse con elementos nacionales, con la cantidad que tú creas por conveniente y necesario. Ahora, eso también se da en torno a qué, ¿no? A los resultados que se pueda dar o que pueda obtener Melgar también a lo largo del torneo clausura, ¿no? O sea, de la necesidad de lo que pueda faltar o urgir en determinado momento, porque como lo hemos advertido, ¿no? O sea, que que hayas terminado muy bien el torneo apertura, creo que esto es fútbol, como bien lo sabemos, nada nos garantiza que el paso de Valencia sea exitoso en el clausura. O sea, sería ideal saber que Marco Valencia en el clausura va a hacer el mismo trabajo que hizo en la apertura, ¿no? En la recta final. O sea, sería realmente ideal, sería lo mejor que puede pasar, pero esto es fútbol y cualquier cosa puede pasar, ¿no? Como que los resultados no se te den, como que necesites de otro elemento para poder fortalecer determinada línea dentro del campo, o finalmente puedes pensar, no sé, en lo que viene a ser una renovación. A ver, esto dijo Ricardo Betoqui en Central Sur Deportes Radio, reitero, el medio de comunicación donde se ha acostumbrado el administrador de Melgar a brindar declaraciones. A ver, habla sobre medios de comunicación. Ojo, ah, sobre el tema de la colega Jenny Vásquez. Se le preguntó sobre si había algún tipo de censura en contra de la periodista de Puro Deporte que la semana pasada entrevistó a Marco Valencia sin la previa coordinación, autorización del área de relaciones públicas o comunicaciones de Melgar. Sobre este tema, Ricardo Betoqui declaró no hay censura, lo que se pide es tener un poco de orden para que podamos cumplir con los sponsors. Esto fue malentendido. Ahora, aquí hay un tema también para desmenuzar Beto, porque ha reiterado Ricardo Betoqui que cada vez que un medio de comunicación, y debo entender por lo que él ha manifestado televisivo, entrevista a un jugador o a un integrante del comando técnico de Melgar, tiene que poner en la imagen de la nota que va a publicar los cintillos, los banners que son de la publicidad que tiene Melgar en este momento. Ahora, también entendí que debe haber un banner atrás del entrevistado, pero yo me hago la pregunta, si por ejemplo, Beto Huilca por alguna actividad cotidiana se encuentra de casualidad con Marco Valencia y decide hacerle la entrevista, ¿en qué momento tú vas a tener un banner? ¿Con qué tiempo van a traer el banner? ¿Lo van a hacer? O sea, eso yo no lo entiendo. ¿Lo van a hacer o no van a calcinar? Ahora, en el tema de poner los cintillos, el contrato de publicidad, de publicidad, es de Melgar con, digamos, con la empresa, con una empresa de leche. Ahí, es el contrato de publicidad. Pero el contrato de publicidad no es con tu medio de comunicación. Por ejemplo, si tú, Beto Huilca, trabajas para un canal de corte nacional, por ejemplo, el canal del Estado, tú eres el corresponsal de deportes aquí en Arequipa, y tienes la entrevista con Marco Valencia, ¿tú crees que el área de marketing del canal del Estado te va a permitir poner los cintillos, los cintillos de empresas que no están en la parrilla de programación del canal del Estado? No, ni siquiera acá. O acá en equipo de primera. O acá en equipo de primera, cuando entrevistemos a alguien de Melgar, sea por conferencias o por algún acuerdo, o cuando nos den esa posibilidad, acá tenemos que decir, esta entrevista llega gracias a... pero acá nosotros también tenemos un área de publicidad que nos descontarían. A nosotros por una publicidad que se menciona acá en equipo de primera, en exitosa deportes, es porque esta publicidad tiene vínculo con la radio, que es exitosa de equipa, o tiene vínculo también con la producción de equipo de primera. Pero ahora, al respecto, creo que no sé por qué nos hacemos un mundo, por qué le damos tantas vueltas, por qué tratamos de hacer, no sé, un maremoto en un vaso de agua, cuando el tema es puntual, ¿no? O sea, no es que Valencia esté en un entrenamiento, no es que esté en el estadio, no. Es un evento que lo organiza la LIDEFA y es un evento, como bien lo indicas, ¿no? Es una situación, es una casualidad que se da, no es que se dé cada rato, ¿no? Que encuentres a Valencia o que encuentres a un jugador en determinado lugar y ahí el periodista, lógicamente, que va a hacer algún tipo de preguntas. Y si el invitado o el entrevistado está de acuerdo en responder, ni vuelta a quedarle. Así que... O sea, ni vuelta a quedarle. Ahí el llamado que podría ser Betoki y la gente de Belgar es a sus jugadores y también al comando técnico, ¿no? Decirle específicamente, bueno, hay, no sé, contratos, hay un tema publicitario, no podemos dar declaraciones abiertamente a los medios de comunicación. El llamado sería a los trabajadores de Belgar, más no a la gente de prensa. Claro. O sea, por ahí tendremos que partir, ¿no? Bueno, en ese tema de publicidad reitero, o sea, Belgar puede tener la mejor publicidad que quieran, pero esta publicidad, por más que sea la millonaria del mundo, tampoco puede así por así, a ver, darse a conocer en un medio de comunicación privado como exitosa o cualquier otro. Porque acá también hay áreas de marketing, hay áreas de publicidad. Si mañana nosotros venimos con esta empresa que da alimentos a animalitos y que patrocina a Belgar y nosotros damos a conocer el nombre de esta empresa, nos viene gerencia y nos descuenta. O sea, ¿de dónde ha salido esto? ¿Por qué tiene que decir esto? O sea, eso también se tiene que... Si no, míralo a Richard Galicina, ¿no? Triste, que se ve el nombre. De aclarar. A Walter Pagli, que tiene que pagar la gasfitería acá del baño, ¿no? O sea, entonces, nos descuenta. Ahora, en el otro, el tema de coordinación. Se dice, Ricardo Betoque ha dicho, se tiene que coordinar. A ver, el señor Alan Maita, que habitualmente es el encargado, habitualmente, ¿ah? Es el encargado de coordinar las entrevistas vinculadas a Belgar y a otros temas, habitualmente. Pero cada vez que Alan Maita ha pedido coordinar una entrevista con Ricardo Betoque, ha pedido coordinar una entrevista con Edgar Villamarín, ha pedido coordinar una entrevista con Marco Valencia, ha pedido coordinar una entrevista con cualquier jugador de Belgar, el área de prensa lo ha negado. Prácticamente lo ha negado porque ponen como argumento que no hay tiempo, que no es la hora, que está descansando o que simplemente no se puede dar la entrevista. Ojo, entonces, acá en exitosa Deportes Arequipa, y para que toda la hinchada de Melgar lo sepa, se han hecho las coordinaciones con el área de comunicaciones de Melgar, pero el área de comunicaciones de Melgar, pues, no nos está dando la luz verde. Lo que sí, al parecer, viene dando luz verde a otros medios de comunicación. Acá la gente dice... Ese es el tema. Acá, que Coco Chávez dice, Betoque le bajó el dedo a Alan Maita, por eso no está hoy. A ver, saludo para Nelson Richard, buenas tardes. Y por qué cuando hay conferencia de prensa le preguntan a Betoque acerca de sus inquietudes acerca de la publicidad. A ver, Nelson, porque en conferencia también, para que tú sepas, solamente son una pregunta por medio. Y si tú haces dos, la encargada de prensa de Melgar prácticamente te mira con mala cara. Porque también hay ciertos parámetros en las conferencias de prensa públicas de Melgar. En otro lado, la verdad, o sea, para que la gente entienda, para poder entrevistarlo a Ricardo Betoque, o no sé, hay que encontrarlo en la calle. Bueno, o sea, si se accede a una entrevista, normal. Y si no, no, pues no. Bueno, acá que vemos, en una conferencia de prensa como bien puntualizas, solo tienes una pregunta. Claro. Solo tienes una pregunta. Es lo que no saben algunos. O sea, tienes que elegir entre las cinco o diez preguntas que tienes en mente, solo tienes que elegir como máximo una o dos, por ahí que puedes meterla como contrabando, ¿no? O sea, no es que tengas pues todo el tiempo para poder hacer una entrevista. Claro, claro, o sea, hay temas también que no vas a tener el micro para ti solo. A lo mucho puedes hacer dos preguntas en la intervención que tienes. Y no necesariamente vas a ser quizá las más importantes o las que les convenga al hincha o las que quieras saber el hincha. Eso hay que también darlo a conocer. Pero reitero, acá, como como periodistas como tales, he hecho las coordinaciones. Es el tema del área de comunicaciones de Melgar que a exitosa Deportes Arequipa y equipo de primera, pues no le está dando la ventana para hablar con ningún jugador de Melgar, cosa que sí ha pasado con otros medios de comunicación. Y no me vayan a decir que no, pero que sí, con otros medios, sí han tenido aperturas. Jugadores de Melgar, gente vinculada al femenino de Melgar, gente vinculada a la parte de menores de Melgar. O sea, acá se han hecho las coordinaciones y el caso, y es otra cosa que tampoco nosotros vamos a obligar al área de comunicaciones de Melgar a que nos den la entrevista. Ahora, ¿qué va a pasar respecto a esto sin de presidente? Es decir, si tú ves a Marco Valencia, ves a Bernardo Juez, ves a un elemento de Melgar y te acercas educadamente a preguntarle si podemos conversar. Lo podemos, lo podemos hacer. En base a lo que han dicho. Lo podemos hacer. En base a lo que han dicho. ¿Sabe lo que yo haría? Llamaría a la encargada de prensa, la señorita Pamo, y le diría, este, señorita Pamo, estoy acá en el Avenida Ejército, me he encontrado casualmente con Marco Valencia. Bueno, no sé. Yo no, pero ese conducto regular que están pidiendo. Bueno, no sé. Es el conducto regular que están pidiendo Beto. Ahora, si no te contestan. Bueno, mando un WhatsApp. No te respondo, dejen visto. Y al final el que tendría la última palabra es Marco Valencia. Pero yo estoy dando a conocer que ya he realizado el aviso correspondiente. No, yo creo que ahí sería. Bueno, si vas a hablar de un tema publicitario, tendremos que apelar a un tema radial, ¿no? Básicamente que ese audio, pues, ¿no? O sea, que no salgan imágenes. O sea, te van a pedir que acá en la radio, digas, la entrevista llega gracias a... Yo ahora, no sé, quiero entender que los contratos de Melgar con las empresas que publicitan suelen ser muy, 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 pero muy... No, pero eso no tiene que ver nada a Beto. Eso no tiene que ver nada. Porque si te van a pedir que hasta donde lo encuentres en la calle, finalmente pongas un banner, no sé, ¿dónde estamos, pues, no? Bueno, depende cuál será el convenio, la negociación que tenga Melgar con esas empresas. ¿Y eso pasa con la gente en Lima? En Lima yo veo entrevistas que hacen a Fudolita, a entrenadores. Y no hay ningún tipo de banner a la publicidad con la que trabaja el club o contra el club que esté detrás del entrevistado. Poniéndome en la posición del diablo, abogado del diablo, diría, pues, lo que hagan en Lima será en Lima, lo que hacemos acá es acá. Pero de otra parte también, Beto, en todo caso, pues, el área de comunicaciones de Melgar que se haga respetar por los propios integrantes de Melgar. Porque, a ver, si ellos tienen la, a ver, la, el, el deber de proteger las marcas que patrocinan a Melgar, pues, reúnan al comando técnico de Melgar en pleno, reúnan al plantel de jugadores en pleno y díganles bien claros, señorita Pamo, señor este, Flores, díganles, nadie habla sin nuestro permiso. Nadie habla sin nuestro permiso, nadie. Así está en la calle, así te encuentras en una fiesta de casualidad, no. Mientras no nos digan a nosotros, profesor Marco Valencia, a ver, yo quiero, le van a decir al profesor Marco Valencia, profesor Marco Valencia, usted no habla si antes nosotros no le damos el permiso correspondiente. Eso sería lo más correcto. Ahora, 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 ¿tú crees que esa atingencia o esa advertencia no se le ha hecho Marco Valencia? No lo sé. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Marco Valencia es un rebelde, fiel a su estilo, porque no dice, ¿por qué no puedo hablar si estoy en la calle? Porque también lo entiende así, ¿no? O sea, que es un tema casual, es un tema accidental, es un tema que se da, es un tema fortuito, ¿no? Entonces, ¿por qué la negativa de decir no, no puedo hablar porque el club no me lo permite, no? Si el hombre quiere hablar, yo lo voy a dar, ¿no? Ya, ya, quiere hablar, y ahí tienes que comunicarte con el área de prensa y a informarle que vas a hablar con Marco Valencia. Yo no haría eso, pero ese es el conducto regular. Si yo agarro y veo a Valencia en la calle, yo veo, y le hago la pregunta, ¿no? Si podemos conversar, podemos dialogar unas preguntas, y me dice que sí, lógicamente que voy a empezar con entrevista. Pero para eso reitero, lo más conveniente, y quien habla también está un poco vinculado al tema de relaciones públicas, es mejor ordenar la casa. ¿Sabe qué, señor Wilka, señor Alan Maita, ustedes no me hablan mientras Pancho González no les dé el permiso? No me hablan, no me hablan. Aunque se encuentren con con su papá, con su mamá, no me hablan con nadie. Yo te digo, claro, lógicamente. El tema de multa. Pero por eso te digo, pues, o sea, el tema pasa por los trabajadores de Melgar. Obvio. No por los periodistas. Obvio. Porque los periodistas no trabajan para Melgar, ¿no? A ver, acá llegamos a la conclusión, de acuerdo con Beto Wilka, que los que están haciendo mal su trabajo, con todo respeto, discúlpeme por ser tan sinceros, son los dos miembros del área de comunicaciones de Melgar, porque prácticamente Marco Valencia no les está haciendo caso, si es que le han indicado de que no debe hablar. Previa autorización de ustedes. Lo dejo ahí. En el tema de que Marco no pidió refuerzos, dijo Ricardo, Ricardo Betoqui, estamos enfocados en tratar de sostener el plantel que tenemos. Hoy el día, el presupuesto está abocado a mantener el plantel. Marco nos ha pedido no traer jugadores. Nos ha pedido mantener el equipo. O sea, ha ratificado que Marco Valencia no ha solicitado refuerzos para el torneo clausura. En el tema de fracaso, acá ha sido muy sincero Betoqui. La no clasificación en la prelibertadores no es prelibertadores, es fase de grupos de Copa Libertadores. Prelibertadores es otra cosa. A ver, fue un fracaso. Teníamos otras expectativas. Tenemos claro que Melgar es el alma de Arequipa. Lo más importante es campeonar. Reconoce que entonces el no haber avanzado en Copa Libertadores fue un fracaso. Se fortalece el comando técnico. A ver, estamos evaluando perfiles porque se van a sumar por lo menos dos personas al primer equipo y al de menores. Ojo, es un pedido entiendo que también habría hecho Marco Antonio Valencia. Competencia para menores. Tenemos como objetivo sacar nuestras categorías para jugar afuera. Habla del extranjero. También vamos a tratar de organizar cuadrangulares o torneos pequeños en nuestro CAR, en Mollevaya, con equipos de Lima para dar competencia a nuestros menores. Cambiar la de mentalidad. El objetivo no es Lima. Acá estoy de acuerdo con Betoqui, pero que también no sólo sea en el tema futbolístico, sino también en el trato a los medios de comunicación. Hay gente que cree que es un gran crecimiento en el club de Lima. Nosotros tenemos que demostrar que no es verdad. Melgar, el año pasado, ha metido jugadores a la selección en todas las categorías masculinas y todas las femeninas, menos en la mayor. Bueno, este año ya metimos en la mayor femenina. El problema es seguir creyendo que haya un crecimiento cuando uno se va a Lima. El crecimiento es irse al extranjero y a eso apuntamos. Acá, sí, totalmente de acuerdo con Ricardo Betoqui, Beto Huica. Pero antes, pero antes. Tarjeta roja para el dolor muscular, sí, así como lo escuchas. Ahora Penetro Forte trae la solución para tus molestias causadas por la artritis y golpes inesperados de la pichanga o del trabajo. Con su fórmula única, dile adiós a los problemas musculares y juega el partido completo. Así es, no pidas el cambio. Consíguelo en un cuento y ahora en su nueva presentación en crema. Encuéntralo en tu farmacia más cercana. Gracias a los amigos de Penetro. Antes de la pausa seguimos, a ver, desmenuzando lo que dijo Betoqui ayer con los amigos de Contacto Sur, donde está acostumbrado a hablar el administrador de Melgar. Reserva en el CAR de Mollevaya. Estamos terminando la documentación para que los partidos de la reserva se jueguen sin público y sean en Mollevaya. A partir del próximo partido de local concienciano podemos jugar en Mollevaya, adelantó Ricardo Betoqui. Sobre los derechos de transmisión, estamos tratando de firmar documentos con la federación y la empresa televisora para que reconozcan la transmisión de los partidos del dos mil veintitrés, para que nos puedan abonar el dinero por las transmisiones de esos partidos. Es decir, una vez más, Betoqui ha confirmado que la federación a Melgar no le ha pagado ni un dólar. No hay plata, no, nada. Ni un dólar de la transmisión. Del del de veinte veintitrés. Claro, del año dos mil veintitrés. Pero qué, y se supone que veinte veinticuatro, ¿cómo estamos? Eh, bueno, habría que saber si se le está pagando a Melgar. Claro, o sea, hay, hay falta completar la pregunta, ¿no? O sea, si no te pagaron veinte veintitrés, veinte veinticuatro, ¿cómo estamos? ¿Pagamos o no pagamos? Y sabiendo también el recorte presupuestal, el tema de la federación está en rojo, ¿ah? Está en rojo en cuanto a la televisión. El CAR y luces con recursos propios. Toda la inversión que se hace en el CAR de Mollevaya es con recursos generados por Melgar en los últimos años. Y la compra de las luces también se ha financiado con lo generado por Melgar. El objetivo que tenemos es hacer de Melgar un club más grande. Hay que mejorar la localía. En el fútbol las situaciones son muy variables. Lo importante es cómo terminas, no necesariamente cómo comienzas. Nosotros tenemos claro que lo que nos hace pelear el campeonato hace diez años es el plan estratégico. Claramente, con más presupuesto y una localía más fuerte, todo va a ir mejor. Nosotros estamos trabajando para que el hincha vaya al estadio, así mejorar la localía. Y bueno, acá también le añado el tema de Bragar Nick, que sí tienen vínculo por tres jugadores actualmente en el dominó. El más conocido es el Tony Martínez, ¿no? Sí, pero también no se le ha dicho de que anteriores entrenadores como Pablo de Muner, como Diego Osela, como me parece, me parece, Pautazo también estaban vinculados a Melgar. O sea, esta relación no es de ahora, es de varios años atrás entre este broadcaster del fútbol argentino y el equipo dominó Beto Huilca. Bueno, sí, a ver, ¿qué dice la gente en redes? Un abrazo para Carlos Daniel Rodrigo. Alan Maita se quedó en la terza, dice, sí, seguro, pásenle la voz a Alan Maita, tiene que venir a trabajar. Leonardo Pérez, ¿a ustedes no les acepta una llamada o Betoqui a ustedes no los llama? ¿O no lo llaman a Betoqui? Bueno, creo que se han hecho ya las coordinaciones en reiteradas ocasiones y, bueno, ha habido siempre una negativa para poder conversar con exitosos deportes el equipo de primera. Cristian Mamani, también hubo entrevistas de los administrativos de Melgar en Radio Yarabi. Ah, de acuerdo. No es solo Contacto Sur, dice, ah, sino, no los quiere, pero no los quiere. Acá, acá, no nos da, pero, o sea, ni el pajarito, ni el pajarito quiere venir. No, no es tanto que no nos quieran. El tema es acá darle una ventana también de apertura. No, pero que no, no te quieren, o sea, tú crees que no, no, no te quieren dar entrevista. Ah, no te quieren dar entrevista. Claro, o sea, eso, claro, no. Es una cosa. No te quieren dar una entrevista y eso pasa, o sea, eso pasa. Ahora, los motivos, no sé qué, acá me parece que nosotros no vamos a ir en contra de, a ver, de la parte futbolística de Melgar. Simplemente ahondar, ahí está la palabra, ahondar en temas que ya se vienen, este, ventilando desde hace varios años, nada más. Reitero, acá nos han acusado, a ver, de que somos defensores de Corrales para nada. Al menos en lo personal sigo sosteniendo que la gestión de Alejandro Corrales sea, fue la causante de que Melgar esté prácticamente a punto de irse a la quiebra, a desaparecer como institución. Y eso no lo debemos olvidar. Yo voy a reconocer siempre que las administraciones, cuando eran directivas, en cabeza, cuando tenían los socios el poder de Melgar, pues no hacían las cosas bien. O sea, fue nefasto el trabajo de los dirigentes. En las reuniones de 300 socios que eran de Melgar, solo iban 70, solo iban 80. Ese es el interés que tenían los socios de Melgar. Y uno veía, pues, un equipo con necesidades, un equipo impago, un equipo que no tenía recursos para viajar cómodamente, para estar alojados cómodamente. De eso estamos de acuerdo. De eso estamos de acuerdo. Pero eso no implica que también nosotros no vayamos a puntualizar algunos detalles que nos gustaría que el hincha sepa por parte de la administración de Melgar. A ver, leo comentarios. Saludo para Renato Gambarini, el papi, para Fátima Valencia. En general, a todos los corruptos, franeleros, no les gusta que le digan la verdad. Incluso al propio público que están obnubilados por algo que ellos creen que es la verdad. O a lo mejor no, a Adolfito El Chero, Alan Maita, se fue de luna de miel con su albañil. ¿Cómo? Euclides Masco, también nos está viendo el profesor, como siempre. A Carlos Daniel Rodrigo, a la gente que está en la sintonía del programa. Bueno, mientras... A ver, solamente quería cerrar el tema de Melgar. Acá no hay ninguna animadversión contra la entidad de Melgar. Nosotros queremos que a Melgar le vaya bien. Queremos que Melgar sea una vez más el campeón de la Liga 1. Mucho menos hay animadversión en la parte profesional con Ricardo Betoki, con Edgar Villamarín, con la gente que trabaja en la parte administrativa. Pero bueno, es la valoración que hacen los administrativos de Melgar para dar entrevistas. ¡Nos vamos! Gracias por ver el vídeo, recuerda dejar tu like y compartir, también activar la campanita de notificaciones para que no te olvides de los próximos vídeos que se estarán publicando en el canal, y si eres nuevo recuerda suscribirte a nuestro canal Pritcher Sports porque van a venir más informaciones y vídeos como este.